¡Suscríbete al canal! El método de quedarnos el conjunto del golpe Ya sabes con una lista agregas una actividad Que puedas iniciar completamente solo en una lista Marcada directamente y obviamente tenemos que tener ya el golpe completamente listo ¿Vale? Entonces si nosotros venimos aquí, nos acercamos, nos colocamos en medio del círculo amarillo Vamos a dar flechita derecha Y en automático estaremos ya para iniciar el golpe pollo o polvo ¿Vale? Entonces después de aquí, recuerda, vamos a menú pausa Y recuerda que cuando nosotros abrimos el menú pausa Y nuevamente vamos a mi lista Ahí vamos a cerrar Bueno, ahí ya tengo la lista creada, ya te mostré Ahora cerramos el botón Ahí nuevamente Vamos a contar 7 segundos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y ahora sí nos vamos a la lista de mis juegos Y empezamos la actividad completamente Vamos a darle flechita derecha, flechita derecha, aceptamos, flechita derecha Y esto es lo que tiene que suceder Es que tenemos ahí como título Pollo o polvo Lester Cuando esta es de Vicente ¿Vale? Entonces, pero la actividad es de Lester Entonces ahí se funcionó y sigue funcionando hasta el día de hoy ¿Listo? Entonces de esta manera nosotros podemos iniciar el golpe con la actividad bugueada ¿Vale? Entonces esto nos permite tener acceso y no nos aparezca desvanecida la opción de preferencia para cambiar el estilo ¿Vale? Entonces ahí, recuerda, aquí como ya estamos en la actividad, en el golpe bugueado con la actividad Pues obviamente cuando nosotros vayamos a preferencia, vayamos a estilo Ahí ya nos va a aparecer disponible la opción de ropa luminosa para empezar a espamear y darle flechita derecha o flechita izquierda Ya como tú te acomodes durante 30 segundos ¿Vale? Entonces vuelvo a repetirte hasta el día de hoy Sigue funcionando todavía esta forma, este método de poder quedarnos directamente El conjunto del golpe que tú hayas seleccionado El equipo, recuerda, está profesionales, está marabunda y está militar ¿Vale? Entonces en este caso te voy a mostrar para el equipo de profesionales Vamos a ropa luminosa y ahí vamos a darle unos 30 segundos, flechita derecha Pasado los 30 segundos, ahí vamos a dejar ese menú abierto, ahí lo vamos a dejar quieto Vamos a presionar botón inicio para todos aquellos que me preguntan cómo es botón inicio De esta manera ¿Vale? Y ahí lo vamos a dejar hasta que nos llegue una alerta que hemos sido expulsados de la sesión Por permanecer mucho tiempo inactivos Después de esto aceptamos esa alerta Y en automático pues básicamente nos va a llevar a una nueva sesión Después de esto ya solamente resta ir a una tienda de armas o una tienda de ropa Y guardar este conjunto en nuestros conjuntos para poder conservar dicho conjunto ¿Vale? Entonces recuerda el método sigue funcionando correctamente hasta el día de hoy Y hasta acá vamos a dejar el video ¿Vale? Entonces recuerda yo soy GolSpider y nos vemos en el siguiente video Un saludo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Hi there! ¡Suscríbete!